El Peregrino me parece que es una pieza importante que puede ser útil al ciclo de la eliminatoria y ojalá, la federación ha dicho que vías legales con abogados van a tratar de solventar la situación del tema asilo y ojalá sea parte de la eliminatoria como tal, del universo de la eliminatoria. José Martínez, del Philadelphia Union, este es inamovible, de verdad que ha tenido una buena campaña tanto en clubes como con selección, Tomás Rincón, de la Sampdoria, Cristian Cáceres Jr., Yangel Herrera, ya recuperado de su lesión totalmente, Junior Moreno, este tiene un presente espectacular en Estados Unidos, Cincinnati está peleando la cima de su conferencia, ha sido titular regular, ya no es solo un 5 que quita balones, sino también que se incorpora al ataque, que va a ser parte de la ofensiva. Junior Moreno, de verdad que ha tenido o tiene un muy buen presente. David Martínez, excelente, el chico maravilla de la sub-17 presente en esta convocatoria. Eduard Bello, un jugador que siempre rinde, el de Mazatlán. Samuel Sosa, del Emelec, ya en la doble fecha pasada habíamos comentado la oportunidad del renacimiento, el reimpulso, mejor dicho, que ha tenido en su carrera haberse ido al Emelec. John Murillo, también jugador muy veloz, muy útil. Sabarino, que está teniendo un nivel muy importante en la MLS. Darwin Machís, con los temas legales y todo esto en Valladolid, y peleando por el tema de no descender. Bueno, de igual manera, él ha tenido en lo futbolístico actuaciones bastante buenas. Jefferson Soteldo con Santos. Muy poco que decir sobre Jefferson Soteldo en Santos, que también es el equipo donde suele rendir más. Y el regreso también de Rómulo Otero, que este sí puedo decir el auca César Farías le ha sacado el mayor de los provechos. Ha vuelto. Con Otero nos estamos acercando a una herramienta que tenía la Binotinto en las eliminatorias pasadas. La pelota detenida, los tiros libres. Y ahí era donde Juan Arango se crecía. De Juan Arango, una vez retirado, no existió nadie que tuviera esa pegada, que tuviera esa forma de generar peligro vía pelota quieta, vía tiro libre, y Rómulo Otero es el que más se le aproxima. Me gusta el momento que ha vivido Rómulo Otero. Está haciendo buenas actuaciones en el torneo ecuatoriano. Está haciendo buenas actuaciones en la Copa Libertadores. Así que, de nuevo, su convocatorio. Ojalá mantenga su... se estabilice su rendimiento. Porque Otero parece que fuera por períodos. Está un año jugando bien, al otro no. Entonces Farías ha sacado lo mejor de él y ojalá se refleje en la Binotinto. Adelante Ernesto Torregrosa, del Pisa Italia. Bueno, que no... deslumbró en la primera doble fecha y... y bueno, no ha tenido así una actuación descoyante. Alejandro Marqués, del Estoril de Praya. Importante este llamado. Kevin Kelsey. Muy bien ahí Kevin Kelsey, que ha tenido actuaciones bastante destacadas con el Shakhtar de Donetsk en Ucrania. Ha marcado goles, de verdad. Quedó campeón. Creo que es merecido el llamado y su rápida incorporación a la Binotinto. Salomón Rondón, que con River Plate no ha pegado una, pero es... insisto que es el mejor nueve que tiene Venezuela hasta el momento. Y Josef Martínez, que con el Inter de Miami va a tener nuevo técnico. Se dice que Tata Martino irá al Inter de Miami. Así que esta es la convocatoria para enfrentar a Guatemala y Honduras. Tenemos el dato de Osorio, sí. ¿Cuál es? ¿Qué día son los? Ah, me lo pasaste a Guadalajara. Muy bien. Eso es producción, hermano. Si eso no es producción, no sé qué será. Mira, Parma va a jugar... a ver... ¿Dónde estás, corazón? Aquí está. Sí, recuerden que perdió con Cagler y 3 a 2 en un partido bastante cerrado. Ha hecho el Parma ganando 2 a 0. Y para hoy en la tarde es el partido de vuelta a ver si logra la clasificación a la siguiente instancia. En el mata-mata del ascenso se va a jugar jueves 8 de junio y 11 de junio si le da chance de estar con la Binotinto. Correcto. Muchas gracias. Señor Luis Santos, vamos a escuchar buena música y ya venimos. Esto es o 94.1 FM como te gusta. Ajá, señor Esteban, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos, buenos días, gente de Conexión Goleadora. Pues muchas gracias por estar con nosotros un fin de semana más. Y bueno, venimos acá con bastantes cosas, ¿no? De las cuales hablar, ¿no? Tenemos bastante cargada la agenda con el tema Binotinto, tanto absoluta como Sub-23 con el tema del Mauricio Revelo. Tenemos, vamos a hacer un programa con mucho énfasis en el tema de las estadísticas en nuestro fútbol, analizando el fútbol de nuestros equipos sobre la base de numeritos, aprovechando que estamos en esa mitad de calendario y que vamos a tener unos días de pausa, fútbol europeo, hay muchísimo de lo que hablar en Conexión Goleadora. Y bueno, aquí estamos. Sí, mira, sabes que estaba analizando la convocatoria de Venezuela ahorita, repasábamos nombre por nombre, un repaso por encima de su actualidad. ¿Qué te parece la convocatoria? Pero antes, ya los dos partidos que habíamos dicho en el inicio del programa, el Barcelona femenino, está a la final de la Champions femenina, iba perdiendo 2 a 0 y dio vuelta. Ahora está ganando 3 a 2 y el Manchester City está ganando 2 a 1 al Manchester United, en el derbi de Manchester, en la final de la FA Cup. Así que bueno, pareciera enrumbarse a un triplete el equipo de Pep Guardiola. Patricia Guijarro marcó dupleta y Fridolina Rolfou marcó el otro gol del Barcelona. Alessandra Papp y Ewa Payor son las que marcaron por el Wolfsburgo. Así que bueno, los que van a estos dos partidos de la Champions femenina y el Manchester, el derbi de Manchester, entre el Manchester City y el Manchester United. ¿Quiénes han marcado? Bueno, Gundogan se ha colocado el partido encima, es el que ha marcado dos goles y Bruno Fernández el que marcó por el conjunto de los Diablos. Señor Esteban, ¿hay algo que criticar a esta lista? ¿Hay alguien que falta? ¿Alguien que sobra? Mira, más que un tema de criticar, creo que es un tema de tratar de, y ya lo tendrá que responder Bocha, el técnico Fernando Batista, de tratar de analizar cuáles son las novedades, ¿no? Y por qué se hacen estas novedades. En ese sentido, haciendo primero un paneo general, ¿no? Es una lista que nuevamente siga apostando bastante por la juventud. Sí. Le da nuevas oportunidades a jugadores, o le da oportunidades ya en la mayor a jugadores como Kevin Kelsey, le da oportunidades en la mayor a jugadores como David Martínez, vuelve, hay regresos importantes como Aramburu, mantiene, y a eso iba, mantiene puertas abiertas de juventud, pero a la vez, le da un espaldarazo a la vieja guardia, digamoslo de ese modo, ¿no? Se mantiene por el momento la vieja guardia, con regresos muy destacados, como el de Rómulo Otero que tú dices, en un excelente momento con el Aucas de Farías, en Ecuador y en la Copa Libertadores, y uno que yo subrayo sobre todos. El de Rosales. Que es el de Roberto Rosales. ¿Por qué lo subrayo sobre todos? A ver. Rosales no tiene equipo. Rosales acaba de quedarse sin equipo, acaba de finalizar contrato, pero ojo, que viene una temporada, claro, en Chipre, pero digamos, viene una temporada con bastante actividad para él, y ya podemos repasar eso. Roberto Rosales, en esta temporada, pasó por todos los torneos europeos. Roberto Rosales en esta temporada jugó previa de Champions, previa y fases de grupos de Europa League, jugó luego Conference League. Es decir, fue una temporada en la que Rosales pasó por bastante actividad, pero mi intención no es cuestionar del todo o ponerme a evaluar si Rosales está en buen o en mal momento, porque digamos, creo que no es mi interés en destacar este nombre. Mi interés en destacar este nombre es, a ver, yo, Esteban Rojas, respetando muchísimo a Roberto Rosales, porque se le tiene un enorme respeto, y yo decía ayer por redes sociales, que probablemente sea el mejor lateral derecho que haya tenido Venezuela. Yo sin duda diría qué es el mejor lateral derecho que haya tenido Venezuela. Entonces, primero, respetando a Roberto Rosales por allí, yo pensaba que su etapa en Novinotinto había terminado. Sí, digamos, creía que era, digamos, en ese relevo que tarde o temprano vendrá, y que yo digo que hay que llevarlo con calma, porque no soy yo precisamente de la cofradía de las guillotinas que ruedan cabeza. De los decapitadores. Eso, y vamos a jugar con una selección que tenga un promedio de 14 o 13 años, y con eso sí vamos para adelante. Yo no voy a andar montándome en esa ola, pero digamos, va a haber un proceso de renovación inevitable sobre algunas de las figuras, y yo creía que, digamos, que la primera figura que había pagado ese proceso de renovación, o el primer sacrificado ya ha sido Rosales. Así lo veía yo. Roberto Rosales, en el ciclo de Pekerman, mantuvo cierta participación, pero había dejado de ser convocado después de los amistosos frente a Malta y Arabia Saudita. Los amistosos frente a Malta y Arabia Saudita fueron los dos primeros partidos de 2022, si no me equivoco, fueron, fue la última convocatoria que recibió Roberto Rosales. Roberto Rosales ya tiene 34 años. Entonces, por eso subrayo este nombre. No tengo claro si es una cosa circunstancial, este llamado Rosales, por algo que busca Bocha Batista en esta circunstancia, en esta concentración en particular, o si Bocha Batista, que es probable, lo esté viendo como una alternativa con vistas al inicio de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de 2026. Un detalle interesante, los dos jugadores que Bocha Batista incluyó en su lista anterior, en el doble amistoso anterior, como opciones de lateral derecho, hoy no están en la lista ninguno de ellos. Ni Alexander González, ni Ronald Hernández. Entonces, por eso yo subrayo el nombre de Roberto Rosales. Me parece que es, en mi opinión, la novedad más destacada, porque, a ver... Sí, bueno, el Alexander es un tema que viene arrastrando unas molestias físicas, y lo de Ronald no le lleno el ojo, porque Ronald, alguien va a decir, hay un tema de visa, pero ya va, Ronald está en Estados Unidos, ¿sabes? En Atlanta United. Yo pensaba que Aramburu había salido, porque a lo mejor se fue un club que no es tan llamativo, se fue un club que ni siquiera es segunda división. Sí, el rally room, sí. Pero fíjate que lo toma en cuenta, lo toma en cuenta como proyecto. A lo mejor en su carrera está previsto un salto para la próxima temporada, y decía que entre Aramburu y Kendri Silva son los laterales derechos del futuro más inmediato, ¿no? Ahí hay una guiatura con Roberto Rosales, ahí creo que es importante la presencia de alguien con su veteranía. Y yo me gusta mucho, me gusta mucho lo de Kelsey me parece merecido. Claro, pero a lo que me refiero... Lo de Otero me parece... Kelsey, que Kelsey con la temporada que... Aunque a Kelsey, y a eso es a lo que voy, que a veces con el tema del relevo tenemos que tener calma. A Kelsey hace seis meses, menos de seis meses, lo estaban masacrando. Es que era horrible. Lo estaban masacrando. Jugó muy mal. Yo tengo un amigo que dice que mandaron al doble de acción. Jugó muy mal, jugó muy mal, es verdad. Pero digamos, hay una cosa que yo decía en esa sub-base. Cuando el equipo juega mal, cuando el equipo no funciona, hace ver muy mal a buenos jugadores. Y viceversa, ojo. Cuando el equipo funciona muy bien, hace ver bien a jugadores promedio. Claro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Tal vez, en esa sub-20... A pesar de que era horrible. Vimos muchos buenos jugadores en un nivel muy por debajo. Andrés Romero, muy mal. Y el sonrónado Chacón, terrible. Por eso digo, creo que vimos muchos buenos jugadores en muy bajos niveles. Pero bueno, en todo caso, Kevin Kelsey, con lo que ha hecho en Ucrania, convirtiéndose en campeón, viendo minutos habitualmente, siendo un tipo joven, pues evidentemente era un nombre que... Si no entraba en esta, entraba en próximas convocatorias. Era un nombre que iba a estar en órbita. Sí, sí. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ese es el panorama que tenemos. Vamos a escuchar música. Y al regreso seguimos hablando de nuestro querido color vino tinto, esta vez en el torneo Morís Reveló, acá en Conexión Goleadora. Seguimos. Por ahí ya en nuestra cuenta de Twitter. ¿Ya salió? Muy bien. Vamos a darle todo... Esteban, ¿sabes cómo dar un retweet, no? Sí, sí. Luego le explico. No, no, no. En Twitter estoy bien. En Twitter estás bien. Necesito un curso intensivo en otro tipo de redes. En TikTok. Este... Pueden seguirme en TikTok, arroba al feo coronis. No hay ningún video. Pero por lo menos, o sea, hay que tenerlo activo por si acaso. Conexión Sulta. ¿Cuál sería tu once vino tinto para la fecha FIFA de junio? Te leemos. Y muy acertadamente, Luis, poner la convocatoria, porque nos ha pasado que a veces hacemos una dinámica y la gente coloca jugores que no están. No, bueno, yo pondría Arango, ¿no? Arango no está convocado. Este... Ahorita ya voy a colocar mi once. Esteban ahí está... Rafael Dudamel, el Indio Mota. El Indio Mota. Desbloqueaste... Desbloqueaste un jugador que tenía ahí archivado que no... Leo González. David McIntosh. ¿David o David? David McIntosh. Mira, Esteban, hay un detalle que esta es la... A ver. Esta es la última ventana antes de la eliminatoria. Antes del arranque de la eliminatoria. Entonces, ¿se parecerá esta convocatoria a la de septiembre? O sea, porque ya tienes que pensar... O sea, ya yo creo que espacios para experimentos no hay. ¿Qué tan parecida puede ser esta convocatoria a la de septiembre? Yo creo que bastante, por lo siguiente. Lo que pasa es que va a haber cambios, porque aquí hay muchos jugadores que evidentemente... O sea, los muchachos Javier Otero y Moisés Tablante, evidentemente están en una especie de trollado, porque estás en Estados Unidos y vas a poder ir a verlos. Es muy poco probable que vayan a aparecer. Pero... Este es el tema legal de... Yo creo que Daniel Pereira va a ser un jugador interesante, por lo que hemos visto a la MLS. Ojo, es que rinden muy bien en un club, por la selección de va mal. Pero tiene un tema legal. Pero tiene un tema legal. Yo creo que quitando eso... Una vez se supere el tema legal, si se logra... Lo que pasa es que no es fácil. Pero una vez se supere el tema legal, el tema de que él tiene... ¿Cómo se llama? Asilo político, y que por tener asilo político no puede salir de Estados Unidos. Con la excepción lograda por el hosting, después de muchos trámites, se logró... Ojo, esa excepción se logró el año pasado. Ya cuando Pereira tenía alrededor de año y medio ya en la MLS. Recordemos que Pereira fue elegido en el draft en 2021. Esta decisión se logró en el 2022. Una excepción para que él viaje a Canadá para jugar con Toronto FC, con Vancouver White Taps y con Montreal, evidentemente. Pero sigue ese tema. Pero sin embargo, a lo que voy. Joel Graterol y Rafael Romo, por ejemplo, o Arroja, sí, Joel Graterol es el guardaespalda, el portero, que a falta de Wilker Pariñez, Joel Graterol va a ser fija. Eso está más que claro, ¿cierto? Luego tienes a Baroja y a Romo, son como los candidatos que van a estar por allí. Osorio va a estar por allí. Chancellor, por lo que estamos viendo, va a estar por allí. Wilker Ángel es candidato. Luego hay una serie de futbolistas en los costados, que aquí donde, y por eso es que pregunto, desde el principio sobre el rol de Roberto Rosales, que me parece, puede ser un rol interesante, el que tenga, pero eso lo tiene que responder Bocha Batista, cómo ve a Roberto Rosales, porque aquí vimos un, en esta convocatoria, vimos un cambio total en los costados. Sí. Un cambio absoluto. No está bien Oscar González, en particular. Eso lo habíamos dicho. Solano. Y por ende, está ausente en esta convocatoria. Entonces, a nivel de centrales, creo que están los futbolistas, que probablemente van a ser bases. Falta, por ejemplo, Fer... Ferraresi. Sí, Ferraresi que se está recuperando. Pero tiene una lesión. Pero digamos, creo que hay puestos fijos. Y en el mediocampo, a ver, el Brujo Martínez, Tomás Rincón, Cristian Cáceres Jr., Yangel Herrera, saliendo de sus lesiones, Junior Moreno, que ha vuelto al... Ojo con Junior Moreno, que ha vuelto al... Hasta un nivel muy alto. Y ha vuelto a la órbita, hoy no tinto. Junior Moreno ya salió... Muy alto y le está yendo muy bien. Ya habíamos repasado la actualidad de él hace rato, entonces, mi pregunta era esa. ¿Qué tanto se parece? El mediocampo se parece bastante. El mediocampo... El mediocampo, porque es que... Ojalá Otero mantenga el nivel. Acá vamos a repasar la primera línea. O sea, se va a la cima de la montaña y después se tira por el barra. Acá vamos a repasar lo que pudiesen ser los candidatos a la primera línea de volante. Aquí falta Andrés Romero, pero bueno, por razones obvias, por otro tipo de compromiso. Pero... Y arriba, bueno, Eduard Bello, John Murillo, Darwin Machís, Jefferson Soteldo. Sí, ahí está y Aramburu. Aramburu es el único que está en las dos convocatorias. Jefferson Soteldo. No sé. Y el regreso de Romulo Otero. Sí, Aramburu es el único. Yo ya reviso. Sí, fíjate que Telasco se quedó en la del Morirre. Y ojo que Telasco ha perdido terreno en la absoluta, lamentablemente. Sí, claro, por su realidad en el equipo. Pero entonces, cuando ves el mediocampo, este es básicamente el mediocampo. Puedes decir, bueno, Andrés Romero por allí, pero... digamos, más o menos esto es un... es una buena elección dentro del universo de mediocampistas que tiene Venezuela. Así es. Y en la delantera, pues tienes a los de siempre. Rondón con Martínez. Yo tengo ciertas esperanzas con Kelsey. Sí, pero Rondón con Martínez, Torregrosa que viene abriendo ese paso con... De que debutó. De que debutó y ha estado ahí, ha respondido. Aunque no ha tenido más picks, ni clubes, ni... Pero bueno, pero está ahí, está ahí, digamos, pero es un futbolista al que parece dársele confianza. Y luego... Alcocer vino para la del Morirre, reveló, y entró Kelsey. Y Alcocer y Kelsey. Pero lo que digo, pero cuando tú te pones a ver, vas a hacer la convocatoria delantero, muy probablemente, yo creo que en la eliminatoria, probablemente, salvo lesiones, bajones, nivel muy pronunciado, aunque... Aunque el nivel de Salomón, Rondón, evidentemente, no está siendo el que esperábamos en River Plate. Pero uno cree que Salomón Rondón, Joseph Martínez y Ernesto Torregrosa son hoy tres nombres que van a estar. Así es. Así es. En cuanto al torneo, Morirre, reveló, está Fran Carlos Benítez, que se consolidó como arquero del avino tinto juvenil en el sudamericano, él no era el arquero llamado a estar. Charles De Marco de la Blue Ways de Estados Unidos, esto es parte del scouting, será portero sustituto. Luis Cassiani de Caracas y Andrew Riab, también lateral del PSV de Holanda, también parte del scauteo de la selección criolla. Andrés Ferro, que estuvo ya en la edición pasada, Rafael Uzcate, más allá de que el minero le está yendo horroroso, Rafael Uzcate, que me guste, le ve ciertas diferencias que se ve muy ahogado por el colectivo. Jesús Paz de Rayo Zuliano, Steven Pavón de Metropolitanos, John Aramburu, es el único que está en doble convocatoria, también nos gustaría aclarar cómo sería esa situación. Carlos Vivas del deportivo Táchira Pipo Vivas, que también está haciendo buenas actuaciones. Luis Balbo del Famalicaba Portugal, que bueno, ese es otro también que de los eurochamos, que están siendo repatriados. Abraham va a Chile, del deportivo Miranda, va a Chile, que es un tipo súper técnico, pero creo que no gestionó bien su salida en Metropolitanos, no pegó en el Portland Timbers, tampoco pudo inscribirse a tiempo y está en segunda división. Vamos a ver si estas instancias... El deportivo Miranda. El deportivo Miranda. Sí. Brian Ortega, que también está jugando a muy buen nivel con el Caracas de Lasco Segovia, ya hablamos de él. Andrés Romero, de Miki Romero, que tiene... Capaz esto le ayuda a macerar un poco su andar. Fíjate que el Miki está aquí y el machamito está en la absoluta. David Martínez. Esto, bueno, ojalá lo sepa manejar. Gerson Chacón también era un habitual en la absoluta. Está en el Morís Reveló. Emerson Ruiz de Mineiro. Emerson Ruiz tiene que recuperar esa versión de precisamente el Morís Reveló del año pasado. Y el Tuti Andrade. Uno de los que no estuvo en el sub-20 que nos extrañó a todos. Bueno, está incorporándose de nuevo a la órbita juvenil vino tinto. Adelante, Daniel Pérez. No habíamos tenido mayores noticias de él hasta ahora. Qué bueno que... Me parece que es un jugador que tiene unas cualidades interesantes. Saúl Guarirapa, ni qué hablar. Incluso pudiera haber sido llamado a la absoluta, pero lo están llevando con calma. Está teniendo una temporada muy buena. Yeriel de Santis, de Cartagena. Otro jugador que hay que hacerle seguimiento. Santiago Rodríguez de Caracas. Este es un jugador de segundos tiempos que también tiene una gran capacidad. Brian Alcocer, ya hemos hablado de él, que creo que incluso pudo haber integrado la absoluta. Y el señor Luífer Hernández de Acámbia Fuertocabello que tiene un merecido llamado al sistema de selecciones, el goleador o uno de los goleadores de la Liga Fútbol. Esta es la convocatoria al torneo Mauriz Revelo. que de verdad es muy prestigioso. Dejó la vara muy en alto. O sea, si Venezuela por casualidad no va a la final otra vez, ay, qué fracaso. Porque la gente es así. Oye, el año pasado fuimos a la final, qué fracaso. O sea, solo supera eso quedar campeón. Entonces fue un gran torneo. Recuerden que los torneos son para ver talentos. Es un torneo amistoso. Es un torneo amistoso. Entonces, pero igual está la exigencia. Te cuento que Venezuela está en el grupo A con la asociación de fútbol de Arabia Saudita, Costa Rica y Francia. No sé si será Francia C o D. Si el Mundial Sub-20 hubo 26 rechazos. O sea, hay tanto talento en Francia. Sí, sí. ¿Sabes lo que son? 26 rechazos a un Mundial. No, mi club no deja. 26. Ya es que armó una selección sin los 26 principales. Entonces, de igual manera es competitiva. Ojo, no es porque sea la Francia Z, la Francia H va a dejar de ser competitiva. Entonces, hay que tenerlo claro. Pero es un grupo interesante. En el grupo B para Cultura General está Australia, México, Qatar y Togo. Y en el C, Marruecos, Costa de Marfil, Japón y Panamá. Un torneo que históricamente es prestigioso. Que han jugado cualquier cantidad de estrellas y que también uno desde nuestra humilde tribuna había pedido que Venezuela hiciera el esfuerzo de jugar para el roce, para la a ver esa preparación. Y hay algo que es importante acá Esteban y es que se sacrifica la participación en los centroamericanos y el Caribe para participar en el Morís Revelo. ahí entra digamos como una especie de debate. Miren, los centroamericanos y el Caribe es el único torneo donde Venezuela masculino ha ganado medallas. Ha ganado el oro, mejor dicho. Ha ganado el oro. Pero ¿qué beneficia más en este momento? Ese torneo Sin duda el Morís Revelo. Sí, exacto. Y por varias cosas. Está cerca de los escados europeos, te pueden ver más. El rodaje y el roce es mayor. Enfrentas equipos más competitivos. Entonces yo tenía pero al final creo que era privado lógico. Mira, este torneo el Morís Revelo para mí es una plataforma de lanzamiento que no te va a dar representa una plataforma de lanzamiento que no te va a dar los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Tan sencillo como eso. Sí, sí, sí. Y en esta convocatoria y ahora cuando volvamos del corte lo analizamos creo que hay unos cuantos jugadores que necesitan precisamente pasar nuevamente por una plataforma de relanzamiento. necesitan una palmada en la espalda y ver cómo reconducen algunas cosas en su carrera. Así es. Rapidito, el día lunes el 5 de junio Venezuela va a enfrentar a Costa Rica después 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 el 8 de junio va a enfrentar Arabia Saudita y a Francia el 11 de junio y ya con eso cierra la parte de la parte de la parte rapidito para ubicar a la gente que me están haciendo aquí más señas ya vamos entonces el lunes 5 contra Costa Rica el jueves 8 contra Arabia Saudita perdón y el domingo 11 contra Francia Costa Rica primero Costa Rica Arabia Saudita Costa Rica Arabia Saudita Francia así es 5, 8 y 11 son los partidos va a ir solo por Star Plus no va por ESPN va a estar en la plataforma de Star Plus ojalá no sean los mexicanos que la otra vez están más perdidos de verdad que ni se molestan en preparar los juegos pareciera que lo va a hacer nuestra queridísima Geraldine Carrasquero y con eso la garantía de calidad la calidad está garantizada música ya venimos esto es J24.fm como te guste el Barcelona al Wolfsburg 3 goles por 2 la heroína fue Guijarro que marcó 2 goles buena noticia porque Alexia Putelas jugó los últimos 7 minutos tenía casi un año sin actividad por lesión así termina la final de la Champions Femenina y el City se encamina al triplete venciendo 2x1 como lo habíamos dicho claro aquí sí es el resultado definitivo al Manchester United más tarde en Italia Torino Inter Cremonesa Salernitana en Polilacio 2.30 3 y 3 de la tarde respectivamente en Brasil cada día estoy más enamorado de Brasil lo dan por Star Plus y todos los partidos un partido bueno para ver te recomiendo el Santos Internacional Jefferson Soteldo Cruzeiro Atlético Mineiro este es el clásico de Minas Gerais que en algún momento Cruzeiro era el más poderoso y Atlético era el perraje ahora es es al revés el que está intentando renacer y Atlético Mineiro el Cruzeiro salió el fenómeno así es Atlético Paranaense Botafogo también está bueno para ver ese compromiso y por ahí en el Mundial Sub-20 están estos partidos de cuartos de final para hoy Israel Brasil yo creo que va a pasar pero Israel es bien fastidioso juega bastante bien por algo es el subcampeón de Europa y Colombia-Italia que duela Colombia-Italia que que buen partido no se espera en ese en el en el Mundial Sub-20 mira por acá nos coloca Cruz Córdoba teniendo la opción de ir a los centroamericanos no hubiera sido bueno tener una selección sub-23B que vaya a esos juegos y pueda fogearse o la plata no alcanzaba yo creo que alcanzaba el cuerpo técnico el tema y a quien ponías a dirigir a esa selección del centroamericano pero pero bueno en el Mundo Ideal de todos modos ahí sí que darle la razón a Cruz tal vez en el Mundo Ideal hubiese sido bueno mandar a bien en el Mundo Ideal sí pero aquí hay el tema logístico a quien te desprendes de mira voy a mandar sí 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 por eso yo lo veo ahí por aquí el Jan nos manda dos opciones de Once Ideal Joseph con Kelsey Soteldo Machís Yangel Herrera Grujo Martínez Mago Wilker Ángel Osorio Rosales Baroja y un 4-3-3 Joseph Machís Soteldo Teros Junior Moreno Yangel este es 4-2-3-1 Junior con Yangel Herrera Navarro Chance Rosorio Murugrateron la gente empieza a mandarnos sus once ideales que considera que pueden utilizar en la Vinotinto este autobusita es el tuyo no lo he puesto bien bello yo donde está el mío ahora ponemos very beautiful ay Dios mío este Claperol Rosales Osorio Chancellor Mago Herrera Brujo Martínez Sabarino Otero Machís Salomón ese sería mi once un 4-2-3-1 que es un sistema que a mí me encanta pero como enganche está bastante difícil elegir en la medular ahí gracias a Dios es una zona fuerte yo estaba armando pero lo dejé a media lo dejaste a media sí Joel Graterol como la idea es ver John Aramburu Jordan Osorio John Chance Los Lujos Mago Sabarino Rincón Dani Pereira creo que ya que ya que ya que su boeta va a estar algunos minutos eso pero ya que lo vas a aprovechar y por izquierda Machís aprovechando que está de vuelta y arriba yo había apostado por un Torrerosa Rondón un poco creo que es muy son tan nueve que lo que pasa es que Torrerosa jugó un poquito tirado de hecho es tan así que Torrerosa cuando empieza a compartir cancha con Rondón Torrerosa jugaba tirado a una banda mira es lo que estoy pero lo digo estaba sentándome justo a hacerlo y ando en eso bueno mientras presento a nuestro invitado puede ir terminando su once le comento que nos acompaña desde Argentina el amigo Matías Conde ¿Quién es Matías Conde? Matías Conde es el senior data analyst editor perdón de data analista de datos de Opta slash Stat Perform que es una empresa increíble para el que no la conozca que está a la vanguardia del análisis de rendimiento deportivo especial en el fútbol y que en la temporada dos mil veintitrés ha desembarcado en la liga fútbol ustedes han visto en las redes sociales de la liga fútbol muchas métricas que pueden explicar un poquito mejor el juego explicar un poquito mejor situaciones que grafican e identifican estilos y formas de jugar así que aprovechando el parón y los datos que han publicado Matías nos atiende con gentileza y te damos la bienvenida Matías a Conexión Goleadora ¿Cómo te va? bienvenido acá a Conexión Goleadora te saludamos desde Caracas Venezuela ¿está Pablo en Miami? no ha llegado Pablo bueno Pablo se va a unir un rato pero estamos acá en Caracas Esteban Rojas y Alfredo Coronis un gusto y bienvenido a nuestro programa buenas ¿cómo va todo? espero que bien muy agradecido por la invitación así es antes de hablar de cómo llega Opta de los beneficios que le va a traer al fútbol venezolano quiero empezar de atrás hacia adelante vamos a empezar de la data que se ha soltado y hay una que a mí particularmente me sorprende y es que por eso yo digo que el dato mata a mí me parece y yo creo que hacia allá debemos caminar muchas veces a mí me parece a mí me parece que esto a mí me parece te acerca a la realidad y nosotros acá teníamos un a mí me parece que el tiempo efectivo de juego en Venezuela era bajo de hecho el año pasado lo último que era 49 minutos en promedio un muestreo de una casa anterior de estadísticas de 10 ligas que analiza Opta en Latinoamérica encontramos que está en cuarto lugar o sea que tan mal no estamos cuéntanos un poquito sobre esa observación que hicieron y ese trabajo que hicieron en ese particular para la liga de fútbol sí básicamente lo que nosotros hacemos es tomar datos de 8 de las 10 ligas con Mebol más DMX y otras ligas de otras partes del mundo pero lo que nos da como resultado es que está cuarto y nosotros usamos la misma metodología para medir a todas las ligas quizás no sea comparable con otro proveedor necesariamente porque hay maneras de hacerlo que son distintas metodologías distintas pero usando la misma metodología en todas estas ligas que aparecen en el informe la liga FUTB nos da en mitad de tabla digamos no es Brasil México Chile que hoy por hoy son las que más tiempo efectivo tienen pero está un poquito mejor que Argentina que Bolivia que Colombia que están alrededor de los 50 minutos 51 la liga FUTB está en torno a los 52 53 minutos 52 17 para ser para ser preciso entonces después es una charla abierta de discutir cómo es la metodología y todo eso pero partamos de esa base midiendo igual midiendo de la misma manera nos da en el cuarto lugar y la manera de medir esto tiene que ver con la manera en que se capturan los datos como hay analistas ingresando cada evento en cada momento de juego y ese evento va con lo que se llama un timestamp con el momento exacto minutos y segundos que se da lo que se hace después cuando termina el partido es recolectar todos los eventos in play digamos todos los eventos con la pelota en juego y se hace la resta de todo el tiempo que estuvo el balón efectivamente jugándose menos el tiempo que estuvo el conteo parado esta es la forma que nosotros aplicamos en todas las ligas no es que hay una persona con un cronómetro digamos parándola sino que se hace una se corre digamos una métrica para generar el tiempo efectivo además hay otras métricas adicionales como la cantidad de veces que el balón se va afuera la secuencia más larga durante el partido y algunos detalles pero a mí me parece interesante esto midiendo igual nos da nos da en el cuarto lugar y a propósito de lo que decías siempre en general cuando hablamos con distintas competencias distintas periodistas en todos lados de Latinoamérica incluso los compañeros de España a veces les pasa lo mismo con la liga siempre da la sensación que la mirada local sobre la propia liga es un poco más pesimista que lo que indican los datos en cuanto a en cuanto a los equipos digamos más propositivos y más reactivos en estos días se han estado este también compartiendo estadísticas sobre tiempos de posición de de posición de juego inclusive diferenciada cuando cuando los equipos tienen ventaja o desventaja tenemos en Venezuela un líder con un juego muy directo con un juego muy vertical pero en relación con otras ligas para tratar también de hacer esa esa comparativa ¿cómo crees que está Venezuela en cuanto a esa a esa relación de de tener el balón de los equipos teniendo el balón y saliendo a proponer ¿hay alguna hay alguna diferencia con respecto a otras ligas ¿se marcan tendencias en ese sentido? En general las ligas tienen como un un formato de tres o cuatro equipos que tienen la pelota siempre a veces obligado por no sé en Argentina River obligado por una historia y porque siempre tiene que ser protagonista generalmente va a ser un equipo con mucha posesión no sé Flamengo en Brasil o el Real Madrid o el Barcelona en España bueno hay dos o tres equipos que tienden siempre a tener la pelota jugar si se tiene mucho la pelota también se juega más asociado entonces por lo tanto hay más pases hay más juego en corto y después hay un paquete de equipos digamos un 70% de las ligas que la posesión cambia mucho según cómo va el partido que quizás empiezan apostando la tenencia pero hacen un gol y ceden la pelota y son los rivales los que incrementan entonces se ve muy afectado por cuando consiguen ese primer gol y 3, 4, 5 equipos generalmente equipos que o tienen una idea muy marcada o son equipos recién ascendidos o equipos que están peleando la permanencia que juegan más directo con menos pases con menos posesión que juegan decididamente con esa estrategia esa estructura más o menos se repite en la mayoría de las ligas y en el caso de Venezuela no es la excepción generalmente esto tiene que ver con el tiempo efectivo también cuando juegan dos equipos que apuestan a la tenencia a jugar corto a regar menos esos partidos son muy largos en Argentina mañana juega defensa y justicia River y ese es los últimos tres años el partido con más tiempo efectivo del torneo porque los dos equipos juegan a a la posesión al toque corto arriesgan menos la pelota sale menos el partido se corta menos hay menos infracciones un cúmulo de cosas que hacen que el partido se haga más largo pero por otro lado a mí me gusta escindir esta idea de que si el partido tiene mucho tiempo efectivo es necesariamente bueno puede ser un partido largo con pocas interrupciones en el cual no pase nada digamos que los equipos mantengan una posesión pasiva como en el handball y no termine de darse una situación atractiva para el espectador y generalmente también los partidos con más tiempo efectivo hay poco goleo un 5 a 4 difícilmente tenga tanto tiempo efectivo como un 1 a 0 o un 0 a 0 hay como que contextualizar ese tema para no creer digamos en algún momento se daba como se premiaba al equipo de más tiempo efectivo bueno primero que el rival por ahí es el culpable de que se esté jugando poco y segundo que hay que ver más instancias para para ver si el partido está siendo atractivo que en el fondo me parece que la discusión es esa si el espectáculo es interesante o no así es Matías a veces y lo he comentado contigo en conversaciones privadas a veces uno busca o trata de buscar en las estadísticas explicaciones a situaciones por ejemplo este año ha sido malo para los equipos venezolanos en competiciones internacionales entonces uno busca bueno será que nuestro tiempo efectivo de juego no es bueno entonces no mira no es tan a ver tú has encontrado en tus análisis algún indicador que refleja algún tipo de desventaja respecto a otras ligas porque de verdad en competición internacional a Venezuela le ha costado el otro día también hablábamos Matías de que yo veía que caían muchos demasiados goles casi un tercio de los goles en los últimos 15 minutos y me decías no pero también es normal en otros lados entonces por ahí qué variables de rendimiento pudiéramos observar para poderle dar una explicación a esto y a partir de ahí empezar a trabajarlos acá en Venezuela que los clubes tomen nota y empiecen a mejorar esos indicadores para ser más competitivos en el concierto internacional bueno hay una que es obvia que es que sobre todo las Libertadores pero con esto de que hay equipos tan grandes de Brasil mayormente compitiendo también en Sudamericana la diferencia de presupuesto y de competencia es notoria se hace sentir la misma charla la tenemos acá en Argentina para ver si todavía le podemos pelear a los equipos de Brasil por la situación económica ventajosa para ellos la calidad y la cantidad de jugadores que tienen para disponer y lo más acostumbrado también que están a competir en más de una instancia ellos tienen una copa de Brasil que es muy importante el brasileirado que es muy importante el estadual que también es importante y las competencias internacionales entonces son muchos años de tener esa mentalidad y creo que quizás en ese sentido que haya más partidos o más instancias de competitividad ante equipos fuertes todo el tiempo eso hace que el nivel que el nivel suba que el nivel sea más alto me parece que ahí Brasil tiene una ventaja que bueno Argentina quizás pueda competirle y después al resto de los países le cuesta achicar ese gap pero no hay en la estructura de la liga quizás son menos equipos habría que ponerse como más detallista a buscar no sé incidencias de los campos de juego o de cuestiones que ya sí son bien particulares también la falta de experiencia internacional en muchos casos de los jugadores que se acostumbren a ese ritmo el fin de semana pasado el partido que define São Paulo fue o Fluminense se me confunden los partidos se define al final o la remontada que quedó ahí digo con equipos de Perú contra Brasileños pasó algo parecido la competencia está pero aquí São Paulo sí le resolvió un partido que parecía que que se le iba a complicar más pero bueno terminó al final resolviendo por el peso de ser São Paulo y el peso de la Nomi pero bueno eso también digo antes hace 15-20 años se vivía como una una ventaja que te tocaran los equipos venezolanos en el grupo y eso ya no sucede en esa dimensión entonces yo creo que también es una cuestión de que con competencias internacionales más largas con más participación también se vaya emparejando desde ese lado y veamos una mayor competitividad como pasa digo hay que mirar por ejemplo el ejemplo de Independiente del Valle en Ecuador que construye un equipo que es competitivo internacionalmente quizás sin nombres rutilantes pero que ha entendido la manera de jugar competencias internacionales bueno pero también tuvo una Copa Libertadores hace 4 o 5 años donde eliminó a Boca River y empezó a forjar esa identidad y todos decían ¿quiénes son estos tipos? bueno al año siguiente volvieron a ser competitivos después ganaron la Sudamericana ¿de a poco se va a ir forjando esa esa experiencia y creo que van a van a tener equipos compitiendo en copas internacionales en los próximos años insistiendo un poco en la inquietud de Alfredo sacando en este caso que evidentemente están en en otro lote Brasil y Argentina y que además pues Brasil por razones económicas está en en otro sublote como bien dices tú está como en como en el escalón superior luego está Argentina y luego venimos los demás digámoslo así pero comparando por ejemplo la liga venezolana con Colón con la liga colombiana con la liga peruana con la liga ecuatoriana con la misma liga boliviana hay alguna hay alguna hay alguna tendencia algún valor estadístico que nos pueda ayudar a a compararlas y y y como a definir las características de cada una de estas ligas y y bueno y porque inclusive a los venezolanos a los clubes venezolanos hoy les está costando también con esos rivales directos ¿no? Sí a ver hay algunas características que que vale la pena repasar por ejemplo el nivel de de nosotros tenemos una métrica que es PPDA esto de los pases por acción defensiva bueno la más la que menos pases permiten la liga que menos pases permite es en la en la Argentina que son 9.9 en Venezuela se da un 10.9 ¿no? o sea quiere decir que hay los equipos en principio presionan menos o no solo presionan menos sino que el ritmo de circulación de de pelota es un poco más bajo también entonces no se dan tantos pases por por secuencia y todo eso ese número está en línea con la liga de Bolivia está más o menos parecido también a a Ecuador después está la liga de Colombia tiene como otra estructura en Colombia se hacen muchos más pases entonces ahí el PPDA es más alto pero tiene que ver también con con la cantidad de pases entonces ahí hay una pequeña diferencia que es no hay ni tanta presión ni tantos pases entonces habría que indagar un poco más en el ritmo de juego para ver si hay algo que se pueda que se pueda mejorar desde ese lado esa es una una diferencia después en general la vemos bastante alineada al resto de las ligas de Comebol con el asterisco de que tenemos una cantidad de partidos mucho más chica que la que el resto porque al resto la venimos midiendo hace más temporadas entonces creo que ya al final de temporada quizás se pueda se pueda hacer algún tipo de de análisis más conclusivo otro tema es que se juega volviendo a lo que decían antes se juega un poquito más largo el promedio de distancia de los pases es el segundo más alto detrás de la de la liga de Bolivia esa es otra otra diferencia eso también como tú tú hablabas también de temas de terreno de juego de cancha aquí ha mejorado un poco pero aquí hubo un tiempo en que se jugaba como dirían ustedes en verdaderos potreros y hacer asociaciones en corto era sumamente complicado porque no ibas a tener el control de la dirección la manera más sencilla que se encontraba un pase largo y tratar de enlazar con los eso como que quedó en el ADN del fútbol venezolano y tú ves que muchos equipos vamos a decir Laguaira Carabobo o algún otro más son de los que juegan en corto en cambio el resto como que tenemos esos pases tan largos tratar de conectar de una vez con el atacante y ahí incluso se ve reflejado Matías en la selección un tiempo en que se jugaba así recuperabas y lanzabas hacia los costados que teníamos extremos extremos muy veloces y después bueno el extremo que le llegue y tratar de buscar a Salomón a que pegue un frentazo en algún momento funcionaba pero un ataque menos asociado evidentemente se hacía predecible pero esos datos también nos grafican eso que estamos en esa verdad apoyada en números que estamos buscando y el PPDA que es un indicador de intensidad corrígeme si me equivoco Matías yo estaba revisando unos datos sobre eso es una cifra en el que está bien aventajado en Venezuela cambia Puerto Cabello históricamente Noel San Vicente hace buen pressing alto pero el resto de los equipos lo ves que no le gusta hacer mayor pressing en una liga donde se pasa poco yo creo que ahí es donde pudiéramos tener un indicador de un ritmo que a lo mejor puede mejorar para poder competir internacionalmente hay otro dato ahí asociado que es en Brasil el saque de arco en promedio es a 36 metros y en Venezuela es casi a 46 es parecido al de Bolivia en México es 43 42 en Argentina también tiene que ver con eso con que igual esto es un dato disparador después deberán discutir si conviene que los equipos jueguen corto como se hace o se puso más de moda en otras partes del mundo o por características del fútbol venezolano es mejor jugar más largo y hay un tema de escenarios eso yo lo hablaba mucho con en algún momento lo hablaba con Richard Páez el seleccionador nacional de cómo la gran parte de los equipos venezolanos apostaban por un juego más largo precisamente por un tema del terreno que insisto ha mejorado no al 100% pero en algún momento si era se jugaba en peladeros de chivo la mayoría pero igual está su peladero de chivo por ahí hay varias canchas que no están en buenas condiciones fíjate con estos indicadores ya podemos ir porque el debate está no competimos ¿por qué no competimos? vamos a ir vamos a ir porque no competimos y ir por solución hablando de eso y ya para hablar un poquito más de Opta te doy un dato más para terminar de meterlos en el escenario para que después lo analicen con más detalle la liga estoy mirando acá la tabla que menos duelos aéreos se gana en la parte ofensiva comparando Venezuela Bolivia Colombia México Brasil y Argentina es la de Venezuela se gana muy poco en relación a las demás bueno no es tanta la diferencia pero se gana menos está alrededor del 40% en Argentina está alrededor del 45% cuando va a ir ofensivo esto digo también puede leerse como los defensores ganan más de arriba esto es como lo quieran encarar pero ahí hay una una diferencia respecto a otras competiciones que están un poco más altas entonces me parece que ahí hay un par de disparadores para después profundizar el análisis y sobre el dato que te comenté veo que tienes la laptop abierta la sala de máquinas sabes que te preguntaba eso como veías la cantidad de goles que se recibían en los últimos 15 minutos en nuestra liga respecto a otras del continente mientras le das ahí a los botoncitos y a las teclas te recuerdo que estamos conversando con Matías Conde él es Senior Data Editor de Opta y Dr. Forms que son los que están llevando la recogida de métricas en nuestra liga fútbol y el cual agradecemos de verdad que los los posts que gracias a ustedes está haciendo la liga fútbol en sus redes tanto en Twitter como en Instagram son enriquecedores y nos ayuda a elevar el debate nos ayuda a elevar el debate para no que yo creo que este jugador esto es así yo creo que este equipo este no juega así hace esto y tiene tus indicadores aunque al final la estadística más poderosa es quién marcó más goles que el otro y quién va primero a la tabla hay otros elementos que nos ayudan y la estadística también ver cómo se usa porque también alguien dice que la estadística sirve para todo agarra las que te convienen y obvias las que no te convienen pero haciendo el panorama general no, no, no si no las usas obviando lo que no te conviene sino también incluyes no, no si incluyes lo que no te conviene es como el acto del análisis tú la interpretas alcanzas una imagen enriquecedora pero la verdad que hemos disfrutado muchísimo sobre todo los amantes de la data a la hora de postear Matías Matías una pregunta que hace un oyente habitual y creo que está bastante buena hablamos un poco de la presión ahora hablamos del cómo se presiona la pregunta del oyente de Cruz Córdoba es dónde se presiona hay data que permita comparar a qué altura en promedio se presiona en la liga venezolana con relación a otras ligas o vamos a encontrar algo parecido a lo que encontramos en el dato también de posesión que vamos a encontrar equipos que suelen presionar más arriba tres o cuatro y luego otros que van presionando un poco más abajo digamos arropándose hasta donde le llegue la cobija si no tengo el dato acá como para para dártelo si se puede calcular esto del PPDA que hablábamos antes se calcula teniendo en cuenta los primeros 60 metros del rival más para marcar la salida rival pero si es un dato que se que se podría calcular y retomando lo que decían antes en general esto de que los partidos se definan y pasen más cosas en los tramos finales es algo que es común a la mayoría de las ligas especialmente en Latinoamérica tiene que ver con la paridad de los torneos tiene que ver con lo lo en serio que nos tomamos cada partido en esta parte del mundo donde nadie regala nada donde quizás recién al final empiezan a verse algunas diferencias más marcadas tienen que ver también con con esto de que si en algún momento en los 75 minutos anteriores hay un equipo en ventaja el otro toma la iniciativa de una manera mucho más marcada la situación de juego incide muchísimo el equipo que va ganando no solo tiene menos la pelota presiona más lejos pasa peor la pelota juega más largo cambia completamente el juego por eso nosotros somos más partidarios de ver los análisis segmentados por situaciones de juego que en los promedios se habrá pasado comentando un partido que le ponen la placa en el medio tiempo de los promedios y por ahí la placa no dice nada porque es 53-47 pero yo vi que los últimos 15 minutos hay un equipo que está dominando bueno eso me parece lo más lo más importante a la hora de analizar el juego tratar de hacer esta segmentación por eventos clave o por tramos de partido para poder dar una opinión mucho más consistente y adecuada a lo que está pasando Matías nos hemos emocionado hablando de fútbol de cómo las métricas pueden ayudarnos a pintar mejor el cuadro general pero hablemos de esta alianza para que no no la dejemos por fuera y también la gente que nos escucha sepa cómo llega Opta a la Liga Fútbol que encontraron cuáles son los desafíos cuáles son las cosas buenas que han encontrado cuáles son las cosas a mejorar cuéntanos un poquito cómo fue esa llegada del sistema Opta a la Liga Fútbol bueno nosotros veníamos hablando hace un tiempo ya con la Liga y este año se terminó de cerrar el acuerdo así que la verdad nos nos sorprendió un poco con la celeridad que terminó pasando este año y la disposición también de la de la Liga a mándenos métricas tienen métricas avanzadas buenísimo las aceptamos pero nos ayudan a explicarla lo mostramos hacemos un artículo para que se entienda publicamos en redes completamente abierto sin ningún sin ninguna traba con mucha libertad para proponer de nuestro lado ellos del lado ellos también están generando mucho contenido en base a las a las métricas enseguida involucraron a los clubes para que también tuvieran acceso a parte de nuestras plataformas y pudieran hacer sus propios análisis entonces rápidamente se pusieron a tono con con otras ligas con los cuales tenemos una una relación más larga nosotros somos estadística oficial también en D-Mayor en Colombia en Liga Pro Ecuador en la Liga Profesional Argentina entonces eso fue lo más me parece lo más interesante y lo que más nos sorprendió de que en otras ocasiones somos nosotros los que tenemos que ir a decir bueno esto les puede servir para esto para el otro acá fue vengan tienen esto para poner adentro qué podemos hacer con esto puede ser un contenido para redes puede ser un contenido para un artículo le puede servir a los clubes y en ese sentido estamos muy contentos para alguien que trabaja analista de datos lo más interesante es cuando el análisis cruza la barrera del mundo de los analistas es como la conversación de los sonidistas de rock no le importa a nadie más que a los sonidistas de rock la conversación sobre música nos interesa todo entonces tener esa esa pata de divulgación y que realmente se vuelva un accionable para nosotros es una es una gran ventaja y viendo un poco hemos visto estamos en una fase de que se empieza a trabajar viendo hacia viendo hacia adelante ¿no? ¿cómo ven ustedes el futuro de esta relación con la Liga Venezolana y con la Federación Venezolana? Yo creo que vamos a ver realmente el impacto de todo esto en algunos años cuando se pueda hacer análisis temporada tras temporada ver cómo va evolucionando el juego por ejemplo en Premier League que es la primera liga donde empezó a trabajar Opta ya por los años 90 se puede ver cómo el impacto de los goles esperados tiene que ver con cómo se achicó la distancia de los remates ¿se acuerdan en la liga inglesa principios de los 90 primeros 80 se pateaba de cualquier lado ahora se patea mucho menos desde lejos hay juegos mucho más asociados guardiola los campos de juego todo lo que ustedes quieran pero también ha incidido esta métrica que una de las cosas que indica es que los remates de mayor distancia tienen baja probabilidad de gol entonces ha habido un impacto no solo en cómo se comunican los datos en que haya más apertura sino también en cómo se juega yo creo que mientras más datos tenés para evaluarte tanto internamente como compararte con otras competencias más correcciones se pueden hacer a nivel clubes y a nivel competencia creo que lo más interesante que va a surgir de este acuerdo lo vamos a ver en algunos años pero nuestra idea es esto que los datos sirvan a distintos niveles sirvan para hacer ajustes a nivel general de la liga sirvan para que cada club ajuste su estrategia y sirvan también a los jugadores para que tengan información a ser jugadores entrenadores acerca de lo que están generando en general valga la redundancia el dato sirve un poco como para hacer justicia entre comillas a veces hay equipos o propuestas de entrenadores que tienen buenas ideas buenas estadísticas pero al arquero se le escapa la pelota y pierden el partido o expulsan un jugador y tienen una racha mala de 3-4 partidos y termina ese proceso apresuradamente bueno los entrenadores los dirigentes también van a encontrar en estas estadísticas una herramienta para hacer una evaluación más justa después entendemos los procesos las urgencias entendemos todo pero está bueno que exista también esta otra pata y si le incorporan los medios si le incorporan los hinchas se va me parece hacia un juego más justo en un punto así agradecemos tu tiempo Matías Conde de Opta es uno de los editores analistas y que está acompañándonos hoy en Conexión Goleadora nos quedan apenas segundos rapidito cuando llega y esto lo explico después en el otro corte que es cuando llega Opta Visión al fútbol Opta Visión va a estar en el próximo año en las Ligas Latinas que es lo que va a permitir que además de todos los datos de eventos que son los que están ahora que generan esta gran cantidad de métricas que estuvimos hablando haya todavía más datos yo no quiero que Matías piense que somos maleducados y por eso lo llamamos para que se despida ante la audiencia de Venezuela para que bueno le agradezcamos su tiempo y nada buenos datos que nos dio si yo creo que deberíamos hacer dependiendo del tiempo de Matías un youtube un youtubeazo una entrevista en youtube de no hay límite de tiempo para seguir hablando tal como lo hicimos con Chavila que era uno de los analistas tácticos de rendimiento de Guardiola que es también una entrevista que está en nuestro canal y se la recomendamos así que le extendemos la invitación a Matías para que en lo que le permite el tiempo hablemos largo y tendido de todas esas variables métricas y nada agradecerte ojalá puedan seguir mucho tiempo en el fútbol venezolano gracias a ustedes por el espacio y por el uso que le están dando a los datos insisto para Opta lo mejor que nos puede pasar para los que trabajamos acá es que esos datos trasciendan y formen parte de la discusión futbolera que ustedes están en el centro de ella entonces todo lo que sea hablar de de fútbol y de datos acá estamos muy contentos de participar si en la intervención anterior quedó a mitad tu explicación de Opta Vision de lo que va a ser Opta Vision entiendo que ya se está aplicando en la Premier nos decías que la próxima temporada va a estar en en las ligas latinoamericanas para terminar de explicar eso y algo que se ha expandido en todas las con algo de temor en algún momento se ha expandido en todas las facetas de la vida de la sociedad humana en los últimos meses y es la inteligencia artificial ¿no? ¿Cómo usa Opta la inteligencia artificial? Con esas dos preguntitas nos despediríamos contigo Bueno las dos tienen que ver porque Opta Vision tiene bastante inteligencia artificial atrás es un sistema que lo que permite es capturar una mayor cantidad de datos hay algo muy corto la captura actual se hace a partir de eventos donde hay analistas mirando los partidos siguiendo un protocolo ingresando los datos en tiempo real eso tiene un límite que es la capacidad humana digamos de ir ingresando datos a medida que van sucediendo lo que agrega el Opta Vision es el tracking lo que antes se hacía con tracking en cámaras en el estadio ahora se puede hacer a partir de videos eso reduce mucho los costos y además de ver dónde fue un remate quién lo hizo y la presión que ejerce un remate ahora vamos a ver también dónde estaban colocados los otros 22 jugadores la posición exacta del arquero la altura de la pelota y otra serie de datos contextuales que se pueden tomar a partir de tracking lo que redunda en no sólo más datos de juegos sino también en datos físicos como distancias recorridas sprints y todo esto tomado directamente desde estos algoritmos entonces se va a incrementar muchísimo la cantidad de datos por partido y esto del tracking que hasta el año pasado era una cosa casi exclusiva de las top 5 ligas europeas los torneos internacionales y la MLS ahora también va a estar disponible en ligas de todo el mundo mejorando bastante la contextualización sobre todo de la de la información y bueno obviamente ahí atrás de todo eso hay desarrollos de inteligencia artificial para la generación de estos algoritmos de detección de imagen que interpretan situaciones etcétera etcétera en las líneas generales con la inteligencia artificial aplicada al fútbol desde Opta lo que creemos es que todavía falta un paso grande para que exista una inteligencia artificial que funcione en el juego puntual digamos no creo que aplicando estas cuestiones más genéricas digamos chat chipiti y todo esto tengamos conclusiones más interesantes que el día que se desarrolle una específicamente sobre situaciones de juego que hace para poner un ejemplo y con esto terminamos la aplicación de inteligencia artificial por ejemplo tenemos una cosa llamada shape analysis que lo que te marca es no solo cuál es el dispositivo táctico de los equipos está jugando 4-3-3 sino también qué jugador está ocupando cada posición en qué porcentaje del tiempo entonces si los delanteros cambian las puntas sabemos exactamente este estuvo 25% jugando por izquierda 70% por derecha mantuvo un 4-3-3 cuando defendían pasaban a un 4-5-1 bueno mientras más desarrollos hayan en esa línea lo que vamos a lograr es una comprensión sobre todo de las cuestiones tácticas y estratégicas más acabadas así es muy bien muchísimas gracias agradecidos de verdad por tu tiempo y por bueno por esta por esta conversación tan buena tan agradable tan interesante y bueno es pendiente en lo que tu tiempo lo permita y si así lo dispones algo más extendido para el canal de YouTube de nosotros dale dale lo hacemos y ahí podemos mostrar gráficas que van a ser más más interesantes para terminar de entender todo esto muy bien excelente muchas gracias Matías Conde de Opta Stats Perform el proveedor de métricas de la Liga Fugbe lo que usted está viendo en las redes sociales de la Liga Fugbe Pablo está por ahí si señor y Pablito vale como estás vale un ratito bueno para escucharte la voz para escuchar tu dulce voz hola 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 y chao le dicen no mentira por favor nunca nunca como están muchachos la verdad yo realmente realmente encantado con toda la charla con Matías aparte aprendiendo un montón sobre todo de este tipo de aspectos que esperemos ayuden al fútbol venezolano no solamente a la mejora del torneo interno sino también a eso a elevar el nivel competitivo a mí me quedó y esto ya se le hará para YouTube una pregunta muy interesante que era bueno cómo mirar ese oasis que es por ejemplo independiente del Valle dentro de una liga como la de Ecuador que está al nivel de la venezolana por ejemplo pero bueno es un poco eso ir analizando y ver y tratar de encontrar ese tipo de cosas para el torneo venezolano hubo convocatoria en la semana imagino ya la desmenuzaron hay mucha alegría en el entorno de la Major League Soccer conozco un par de narradores de comentaristas también de la liga que están muy contentos con el llamado Daniel Pereira la propia familia de Daniel pues también he tenido contacto en estos días con ellos y ha estado la verdad realmente muy feliz por este llamado merecido además con todo mérito dentro de una convocatoria que tiene otros llamados interesantes como el de Kevin Kelsey y alguno otro más y bueno el caso de Roberto Rosales que ya imagino Esteban pues ha desmenuzado con bastante acuciosidad porque lo veníamos conversando fuera de micrófono es interesante que vuelva cuando parecía que ya se le había dado cierre a su ciclo con la selección y bueno qué bueno que llegue para aportar justamente a la puerta de la eliminatoria así es y con Pablito nos despedimos estuvimos acá por la cortesía de la Fundación Camamben nuestra puesta eres tú Pablo García Coriguelas de Miami Luis Santo en la producción Esteban Rojas y Alfredo Coronis al frente de los micrófonos acá en Caracas nos reencontramos el próximo sábado chau chau chau